hola estudiantes de la disciplina de pintura bienvenidos a esta nueva clase virtual y hoy les hablaré brevemente sobre el impresionismo es una corriente artística que surge en francia en 1870 y se caracterizó por rechazar las rígidas reglas que establecía la academia de bellas artes de francia cierto y ellos buscaron una nueva forma de observar y de retratar el mundo pero antes de entrar de lleno en esta corriente artística les quiero presentar cinco obras que seleccioné para ustedes y para realizar un análisis al final de esta exposición espero les guste y después siguen las instrucciones que continúan con las actividades bien esta es la primera obra que he seleccionado para ustedes y se llama el dormitorio esta obra es de vincent banco y la pintó en 1888 esta obra retrata el dormitorio que este pintor tan incomprendido en su época ocupó en la ciudad de arles francia en una temporada que él vivió allí tenemos una nueva obra que se llama el ajenjo o también llamado los bebedores de absenta esta obra pertenece a de gas a edgar de gas y es una obra de mil ochocientos setenta y seis acá está ambientada en un café y el mismo nombre llamado café la absenta acá tenemos otra obra de de gas que se llama examen de danza en esta obra el pintor de gas y representa su afición y su estrecha relación que tenía con el teatro y con la danza esta obra pertenece a pierre auguste renois y se llama figuras en la playa este pintor padecía de una enfermedad en sus manos lo cual no impidió que él tuviera una prolífera muestra cierto de su talento bueno acá nos deja esta obra de mil ocho setenta que se llama figuras en la playa la última obra seleccionada pertenece a claude monet que fue figura del movimiento impresionista de hecho fue un cuadro suyo el que le puso el nombre a este movimiento pero eso lo veremos más adelante mientras les presento esta obra llamada pavos pintado en mil ochocientos setenta y siete y nos muestra los alrededores del palacio de montgeron en francia bien ahora que has visto estos cinco estas cinco obras representativas del movimiento impresionista deberás elegir una para realizar la siguiente actividad puedes detener el vídeo y observar los detalles de la obra y contestar las preguntas que aparecen en la siguiente actividad qué cosas ves en la obra que escogiste fíjate bien qué tipo de líneas o formas tiene qué colores utilizó el artista son complementarios o análogos los colores que observas son cálidos o fríos de qué crees que se trata esta obra cómo te hace sentir la obra si pudieras cambiar el nombre de la obra qué nombre le pondrías muy bien estudiantes gracias por participar y nos vemos la próxima semana con una nueva clase sobre el impresionismo donde ahondaremos más en esta corriente pictórica que les vaya bien y se cuidan hasta la próxima semana ¡Gracias!